...sobre todo, Emiliano, Pablo y Oscar, bienvenidos, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bueno, aquí en mi mesa tengo el disco, que lo están usando como carta de presentación y que lo están haciendo quedar realmente muy bien. Me encantó la tapa, che. Tiene muy mucha onda, ¿eh? A ver, mirá. Es lo que es. Cawen. ¿Cawen qué quiere decir? Cawen significa ir remando en idioma mapuche. En idioma mapuche. Sí, sí. Qué lindo. Este, somos... Estos brazos no son de gimnasio, ¿eh? Son de... De remar. De remarla todos los días para que este disco justamente llegue a los oídos de toda la familia. Desde Villa Carlos Paz empezaron el trabajo. Desde Villa Carlos Paz, así es. Bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, somos un grupo de amigos hace... Nosotros nos conocimos desde los cuatro años. ¿De los cuatro años? Sí. O sea, conocen bien. Nos conocimos bien. Y hemos hecho cosas artísticas anteriormente, desde chiquitos, de los diez años, ocho años, empezamos a bailar folclore. Ajá. Y bueno, y el tiempo nos fue uniendo, algunos viajamos y bueno, y después, hace cuatro años, nos volvimos a juntar con esta idea, ¿no? De hacer una banda que en un momento Pablito junto a otros chicos hacían folclore. Hacían folclore. Sí. ¿Y qué pasó? Y llegó acá el muchacho y... Bueno, bueno, no me culpen. Después de todo. Fuimos tirando ideas y surgió esto de hacer la cumbia, surgió la posibilidad de presentarnos en uno de los borrichos más importantes de Carlos Paz, en la fiesta de la primavera y todo como que nos llegó de golpe. Ah. De hacer folclore a tener un repertorio de cinco o seis temas de cumbia para ir a esos grandes escenarios. Bueno, y ahí supimos que era lo nuestro y arrancamos acá de hacer más cumbia y... ¿Y surgió la chaca cumbia, Oscar? ¿Cómo es? Sí, surgió la chaca cumbia que justamente para... Se lidera cómo transmitir esa esencia de ese Cagüen que nos unió desde los ocho o nueve años haciendo folclore, ¿no? Entonces es un segmento dentro de nuestro show. Es un show muy visual ya que todos le ponemos un plus de todo lo que fueron aprendiendo en transcurso de los años y es lo que invitamos y es como nuestra carta de presentación, ¿no? Es lo que creemos que marca la diferencia con el resto de las bandas de cumbia por ahí que uno acostumbra a escuchar, ¿no? Bueno, instrucciones para bailar la chaca cumbia, por favor. Bueno, vamos a tener que hacer un tutorial urgente ahí en YouTube. Bueno, la chaca cumbia, como decían los chicos, es justamente esta función que surgió en un ensayo, en una improvisación de hacer una chacarera, ponerle ritmo de cumbia, sumarle batucada, que hoy es un momento muy fuerte dentro del show porque hasta le metemos malambo, boleadoras, hay todo un momento súper explosivo dentro del show, que lo hacemos en bobaliche, en cumpleaños 15, en eventos privados, en festivales, en todos lados. Esa es la pista que vale, ¿no? Eso quiere decir, no, no, Yoshi, no hay más de 80 mil personas. No, 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 o sea, obviamente hay que pasar por todos los escenarios, todos los escenarios son importantes, es más, este verano nos tocó, por ejemplo, como una anécdota, en Espacio Clarín, en Mar del Plata, estuvimos tocando ahí con la mosca, con los palmera, con el chaqueño, con el vecino, y una de las noches que nos tocó a nosotros, habían tres, cuatro personas, porque se había largo a llover y era al aire libre, y tuvimos que hacerlo igual, y eso nos abrió las puertas para volver a los carnavales de Mar del Plata, dijo la gente de organización, si mueven estas tres personas bajo lluvia, y movimos toda la ciudad y fue increíble. Mirá que bárbaro, ¿viste que muchas veces hay que seguir remando? Bueno, el nombre está bueno. Exacto. La idea del nombre justamente es esa, ¿no? Que, cómo buscar algo que la gente se identifique con uno, por eso dentro del show hacemos con la base rítmica en cumbia, un poquito de cada género, salsa, merengue, cuarteto, chacarero y demás. Después de eso decir un nombre. Y creemos que todos en su rubro, en lo que hacen, lo que aman o no, son remadores, ¿sí? De la vida, entonces son todos cahuéneros. En algún momento todos nos sentimos que la estamos remando más que en otra época, entonces somos todos cahuéneros en ese día. Hay que hacer videoclip en el Lago San Roque con la piragua. Tenemos uno. Tenemos uno, pero no tenemos uno en esa parte. Un clip con una chica muy linda bailando, mil cucunas son el clip. También, claro. Pero esto, como dice Pablo, era en el catamarán. No remábamos, no se remábamos. No remábamos. No le dejamos llevar. No le dejamos llevar por la... Tutorial para saber remar en el San Roque. Claro. Se hace transformar en youtubers al toque. Listo. Lo va mejor, capaz. Si la música no funciona, hay que funcionen los videos esos. Como youtubers, ¿sí? Bueno, y aprender a bailar también la chaca cumbia. Claro, no habíamos escuchado nunca. Y esta mistura funciona porque la chacarera es muy querida. Y la cumbia también. Son dos ritmos bien argentinos, ¿no? Y lo lindo es eso, que al fusionarse justamente, también se fusionan generaciones, se fusionan estilos de vida distintos. Por ejemplo, nosotros vamos a un festival y nosotros nos vestimos así, todos rotosos a la onda, digamos. Y por ahí la gente que te ve, digamos, en un festival, una señora que iba a ver quizá el chaqueño para vecino, se termina, digamos, enfiestando con Cahuen porque lo vamos haciendo llevadero. Y el manejo a los otros artistas también. Ah, ¿sí? Están todos de camisita negra, de escenario típico. Y subís vos con el remerón largo hasta acá, todo roto, la gorra. Y te miras como y dices, ¿y esto qué es? Y después cuando presentamos nuestro show, el ser tan enérgico y tan arriba, como que se terminan copando con nosotros. ¿Te copas o te copas? No te quedo. No te quedo. ¿Qué estamos viendo ahí? Es un video ahí, ¿no? Exacto. Es el videoclip de Quiero, que es una de las canciones que vamos a hacer hoy. Este, cabe destacar que todos los temas que están en este disco. Oscar, pelo corto. Todo, viste, tiene toda una anécdota, todo tiene un porqué. Entonces, te sentís súper identificado y te da, te da otra satisfacción. Porque nosotros hacemos muchos covers. Covers de reggaetón, hacemos todo. El desafío está en lo otro, ¿no? Exacto. ¿Quién compone más del grupo? Somos varios y todos hacemos un poquito todo. O sea que, justamente, la esencia de eso que hablábamos. Como todo tiene un plus de cada cosa que aprendió. Tenemos rockeros, tenemos Damián, que es de Santiago del Estero, por ejemplo, Folclore del 100, entonces todos tiramos letras, tiramos a ver qué hacer y esa es la esencia. De los 11 temas no hay uno que se parezca al otro, tal vez, porque algunos tienen más cuarteto, otros más, como decíamos, más tipo bachata, más pop. Entonces, es la comisión. Quiero sábado de noche, loca, chupín de color. Esa historia la vamos a contar ahí en el show, así que... La van a contar porque se presentan en el Teatro Real mañana. Mañana. ¿A qué hora va a ser eso? Eso empieza a las 21 horas. A las 21 horas. ¿Qué fiel son, por favor? Hoyos en el corazón. No, no, no pudimos registrar hueco en el corazón, le pusimos hoyos en el corazón. Ya estaba registrado. Está bien. Bueno, el corazón con agujerito, tal vez. Claro, también. No me pidas perdón. ¿Y qué? Esa chica, el pasito de Cahuel. Ahí está, ¿viste? Ese es el que va. 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 Bueno, y los bonus tracks. ¿Cuántos? ¿Tres bonus tracks? Bueno, son los karaoke. Justamente, para que cuando la gente se copo, aprendió el tema, ya se puede poner a cantar. Pero puede ser un Cahuel más. O sea que ellos en el mismo disco tenían el karaoke. Exacto. Buena idea, los tengo que felicitar. En nombre de todos los que andan buscando por ahí en YouTube el karaoke de las canciones. Está muy bueno. Y nos pueden encontrar en Spotify también, yo sé lo que querés, Cahuel, así se llama el CD, yo sé lo que querés. También salimos en Spotify, están todos los temas y también están los carabocas. Bueno, lo vamos a ver.